Cuando dejamos de poner, dice Diego de Twitter, ¿dejamos de poner tantas velas como años tenemos? ¿Cuándo dejamos? ¿Cuándo? Es una pregunta así. No he puesto acento a lo mejor. No, no, no lo he leído bien yo. Porque había un signo, pero vamos, que... ¿Cuándo lo hacemos y ponemos velas de números en los cumpleaños? No he entendido nada, ¿eh? Yo no entiendo. ¡Qué mal lo he leído, tío! Sí, sí, tío. Joder, no se puede leer. Lo he leído tan mal que hasta tiene mérito, ¿eh? Sí. Dice Diego de Twitter, ¿cuándo dejamos de poner tantas velas como años...? ¿Cuándo dejamos? Mira, no las sé leer, toma. ¿Se ve? Ya está. Ya está, ya está. Está bien escrito todo. Pues no se hace raíces cuadradas y no se leer cosas así. ¿Cuándo dejamos de poner tantas velas como años tenemos y ponemos velas de números en los cumpleaños? Pues bueno, pues no lo se hace. Y ya está. Pues no, no... Y no voy a leer ninguna más ya hoy. Porque... No, hombre, no, no pasa nada. Un fallo lo tiene cualquiera, tranquilo. Pues no, pues eso. Hombre, tantos juntos igual, pero no... Eh, enano, enano... Si es que me toca... A ver, a ver, déjame ver. No, mira, mira, mira lo que me toca, tío. Es el destino muy cabrón conmigo. Sí, no, no, no. No estás teniendo suerte. No, hombre, léelo tú. No, no, de hecho se ha acabado el carrusel por culpa de este tío. Claro, es que... No se merece ni que la leamos. A ver, Andreu, no estás fino tampoco, porque se llama enano-move. Tampoco es para que te colapse así. Me he bloqueado, me he bloqueado. He visto enano, me ha gustado el principio. Bueno, y sí. Y el final no me ha convencido. Bueno, mira, enano-move de Twitter. Ahora el resto léelo tú. Vale, gracias. Enano-move de Twitter. Ah, mira, mira, ahora bien. Porque te he imitado. Porque llamamos lavadora la lavadora, que no dora nada, y al horno, que dora cosas, no le llamamos hornodoro. No estás teniendo suerte. No estás teniendo suerte. Mira, enano-move, no escribas más ya. Dice Iñaki de Ávila, hoy he ido a ver una Medium, ostras, esto es interesante, y cuando he visto mi futuro, perdona, cuando... No, 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 música triste, pa' música triste. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa hoy? No, mira, he pedido una música triste pa' eso. Pues que no... Por lo que se ve, tengo una patología que estoy desaprendiendo a leer. Entonces se manifiesta ahora en pequeños fallos, muy pequeñitos, en lugar de cuando ha visto, dicho cuando he visto, pero esto va a ir a más. Y ahora vas a pasar a leer libros de Teo y cada vez... Sí, luego ya dibujos, solo con dibujos, y llegará un momento que me mirarás y yo te diré... Y me chuparé mi propio dedo y... Es como la peli de despertar, pero al revés, ¿no? Luego, cuidado. Dormires. Sí, dormires. Y entonces ya eso va a más. Luego desaprenderé el lenguaje, pasaré al llanto, del llanto al sollozo... Y luego te meterás dentro de una mujer. Entero. Y lo más triste es que no me enteraré, porque seré del tamaño de un espermatozoide, y luego pasaré a los... A los huevos de alguien. A los huevos de alguien. Y ya, y luego haré... La mitad de tú irás a un óvulo, y la otra mitad de los huevos de alguien. Y desapareceré. Sí, sí.